Música Las zonas de reserva campesina son figuras para distribuir de manera equitativa la tierra, son figuras que protegen el medio ambiente, son figuras que hacen que la política pública se encamine para la inversión en el campo a través de sus planes de desarrollo. La zona de reserva campesina de Catatumbo respeta la gente que tiene pequeños cultivos de palma dentro del polígono, eso también es muy importante que se tenga en cuenta, teniendo en cuenta que hay que revisar también este modelo de agroindustria, esto es una figura que está en la ley 160, en el decreto 17.37.1996, que el campesinado ya cumplió todas sus figuras, todos sus trámites, disculpen, que exige esta ley, que a pesar de los ataques políticos y jurídicos, los campesinos hemos sido victoriosos. Música El primer encuentro lo hicimos en la ciudad de Barranca Bermeja, recuerdo que fue el 29 y 30 de agosto del 2010, en esta época acababa el señor presidente Juan Manuel Santos de posicionarse en su primer mandato, había una disposición del presidente en la época de reactivar las zonas de reserva campesina que han sido suspendidas ilegalmente por el presidente Álvaro Uribe, y expresaba la reactivación de esas zonas de reserva campesina y el impulso de nuevas zonas para el país. Pues se definió en la asamblea, que hacemos cada cuatro meses, ANSOR, hacer el cuarto encuentro nacional de zonas de reserva campesina en el Catatumbo, en el municipio de Tibú, por la particularidad y el escenario que se generó en el año 2013, frente al alza del movimiento social en este país, frente a las manifestaciones que se hicieron por los incumplimientos del gobierno. Música Bueno, el cuarto encuentro nacional de zonas de reserva campesina, es un espacio donde confluyen campesinos de los más de 54 organizaciones que estamos extendidas a lo largo y ancho del país, organizadas en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, estos encuentros los venimos realizando desde el año 2010, son encuentros que los hacemos de manera anual, estos encuentros tienen como fin y como objetivo planificar el futuro de las zonas de reserva campesina en sus diferentes ámbitos y en la coyuntura actual que tenga la figura, en sus diferentes problemáticas o en sus diferentes amenazas que se ciernen contra esta figura. Las delegaciones se esperan que se van a arribar 7 mil campesinos, 5 mil que somos de la región del Catatumbo, de los 11 municipios en los que trabaja Azcancá, 2 mil delegados de las zonas de reserva campesina del país, las constituidas en proceso de constitución y de hecho, a los visitantes que lleguen todos, no tenemos cita a llegar el día 18 durante el transcurso del día, los días 19 y 20 iniciaremos con una instalación en el escenario conocido como el Polideportivo Tibú, va a ser una plenaria de los 7 mil asistentes que van a estar debidamente acreditados, y se va a hacer una instalación central, una instalación central, no saludos centrales, en este caso como uno de los ejes centrales de este encuentro es la interculturalidad en las zonas de reserva campesina, quiere decir, la interculturalidad quiere decir otros territorios agrarios en las zonas de reserva campesina, en este caso de indígenas y de negros. Va a haber una mesa para las demandas y exigencias del casco urbano de Tibú, recordemos que el pueblo de Tibú es un municipio históricamente abandonado, un municipio donde hay un fenómeno social, todas las semanas en Tibú hay alguna marcha por alguna cosa, por rechazando la violencia, exigiendo la paz, exigiendo mejores condiciones laborales, y nosotros hemos abierto esa puerta, hay sectores de Tibú que iniciaron también el paro con nosotros, que los reconocemos, que son legítimos, y que creemos que en el pliego de peticiones que hay en esa mesa entre campesinos y gobierno nacional deben entrar estos sectores empobrecidos y excluidos. Reafirmamos que este no es un paro, es un encuentro, nosotros hemos sido muy serios en eso, cuando vamos a paro lo decimos con toda firmeza, así ocurrió en el mes de mayo, que se generaron en el marco de la jornada de movilización y paro que había en el país este año, en el caso de Azcancá se definió salir a una movilización a la ciudad de Bucaramanga, y estos mismos sectores venían confundiendo a la gente, generando pánico, terror, azuzando, incluso enfrentamientos entre población civil. Nosotros dimos la palabra de que era una movilización y así lo cumplimos, en mayo no hubo efectivamente ningún bloqueo ni ninguna movilización, y ese es un compromiso que hay para este cuarto encuentro nacional. Llamamos a los sectores y en general a la comunidad del municipio de Tibú, a que participen de manera activa y apoyen a los campesinos en este cuarto encuentro nacional de zonas de reserva campesina. Gracias. Gracias. Gracias.